...es una fotografía de uno de los periódicos en el mercado, ¿no? ...en la parada. ...es una fotografía de uno de los periódicos y de los periódicos en su puesto de tía en la parada. Y el segundo puesto es una foto tomada acá, en la feria, en la salinata. ¡Ay! ¡Fuertes aplausos para la ganadora! ¡Aplausos! 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 Bueno, ahora sí, le han recogido el PIS, el ministro de la Cámara de la Comunidad de Medio. Y ahora vamos a realizar mientras van depositando los PIS.